Bueno, pues resulta que vamos para darles una recordadita, les vamos a poner un video de todo lo que sucedió cuando Laura Zapata llega al lugar y ve que su abuelita tiene nueve llagas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner, mi señor? Es un video donde Laura, la carta de suspensión primero, pero después vamos a ver, esta es la carta de suspensión. Adelante, Leito, si hay grandes rasgos, ¿qué dicen? Si se esta diligencia se llevó a cabo con estrictas medidas higiénicas, cabe señalar que la Secretaría de Salud realizó pruebas rápidas para detección a los servidores públicos que ingresaron a las instalaciones. Bueno, como habló la enfermera, la enfermera dice que no fue contratada para enfermeras, sino como cuidadora, Laura dice que la contrató como enfermera, vamos a ver un paparazzi, un video en exclusiva, donde Laura habla y reafirma que ella tuvo que contratar a una enfermera. Póngales marca de agua, por favor, queridos. Adelante. Te quiero decir que mi abuela tenía aquí una enfermera porque tú me aconsejaste que tuviera una enfermera y que ustedes aquí no tenían enfermeras. Entonces, tú me recomendabas que yo contratara a una enfermera por fuera, ¿cierto o no? Sí. Por favor, mi amor. Yo creo que es la hora de decir la verdad a todos. Sí, va, hay que tenemos y hay que escuchar las dos partes. Laura nos estuvo hablando nosotros, estamos en comunicación con ella, nos manda las fotos. Hay más fotos de llagas y cosas, pero queremos saber la otra versión que es la de la clínica Le Grand, vamos a decirle clínica, es un hotel, es un... Acá le han dicho asilo que no es asilo en realidad, pero para que explique todo esto y además de su versión, ¿qué va a pasar? Van a demandar a Laura Zapata después de todo lo que pasó. La gente que ingresó al lugar, que son oficiales de investigación, pudieron contagiar a otros abuelitos. Está con nosotros Ernesto Cisnero en exclusiva para Chismenos Live. Bienvenido. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por darnos el espacio. Yo represento a los otros 53 viejitos que viven ahí. Mi mamá está ahí hace cuatro años y con mucho gusto y ustedes díganme. ¿Tú eres vocero del lugar, Ernesto, o eres...? No, no, de las familias. Ok, pero ¿eres dueño de Le Grand, de este lugar? ¿Socio? Explícanos. No, mi mamá vive ahí hace cuatro años. En las mejores... O sea, ella está mejor que cuando estaba en casa. Es un lugar de excelencia. Solo tenemos más que reconocerle a Le Grand, porque llevan 320 días blindados contra el COVID. Creo que es el único... La única residencia para adultos mayores. Ese es el lugar. Ese es el nombre exacto. Muy bien. Libre de COVID en el mundo. Porque ustedes saben que es a donde más se ha metido el virus y más estragos ha hecho con los adultos mayores. Correcto. Entonces, de verdad, yo nada más tengo los otros 53 residentes que viven ahí, más que agradecimiento para con casi 100 familias que viven ahí, 100 familias que han permitido que sus familiares nos sigan atendiendo ahí adentro a nuestros viejitos. Desde la gente que hace el housekeeping, los cocineros, los que les hacen actividades todos los días, juegan lotería, juegan bingo, hacen manualidades. De veras, no saben qué gran lugar, qué gran lugar es. A ver, Ernesto, perdón que te interrumpa, pero hay mucha confusión, porque lo que está saliendo a la luz es que el lugar... Queremos tú que conoces cómo funciona, hasta qué punto el lugar se compromete y con qué tipo de atención. Con doctor, porque se había dicho que ni doctor había. Y también queremos que nos expliques la parte de que cada persona, acabamos de pasar un video, lleva a su propia cuidadora. Ok, te lo explico muy fácil, porque así son todos estas residencias para adultos mayores en el mundo. Aquí, si yo quiero tener una cuidadora o enfermera de tiempo completo, yo la tengo que contratar aparte. La puedo contratar cuidadora, ojo, cuidadora sí me podrían dar el servicio en Legrand, pero eso es aparte de... De los servicios que me dan por estar ahí mi mamá, que es comida, que la chequen dos veces al día, que le tomen sus signos vitales. Mi mamá trae una pulsera de auxilio en su brazo. Por cualquier cosa, ella puede tocar esa pulsera. Y si yo contrato, como si lo tengo, una cuidadora de 24 horas, bueno, pues la cuidadora, si ve que mi mamá está presentando alguna situación médica, tiene que dar aviso al área de enfermería, del lugar, para que vayan y la revisen. Les quiero decir que mi mamá ha tenido emergencias, y cuando la cuidadora ha levantado el teléfono y les ha llamado, no pasan ni tres minutos y ya están ahí las enfermeras. Ernesto, usted... Esa es la primera llamada. Ernesto... La segunda llamada es, si ellas no pueden controlar lo que le esté sucediendo al residente, siempre hay un geriatra de guardia. Y ahorita hay dos médicas geriatras maravillosas de guardia, atendiendo a nuestros viejitos. Ernesto, tú estás enojado con Laura Zapata. Todos estos familiares de los otros abuelos van a demandar a Laura Zapata por todo esto que ha salido a la luz pública. Miren, definitivamente estamos molestos porque se vino a alterar la paz en la que vivían nuestros adultos mayores. Mi mamá vivió el holocausto, llegó a los nueve años a México, ahorita tiene noventa años, y ya lo único que ella desea es estar en paz, tener paz como la tenían. Hasta que un día empezamos a ver que empieza a ver todo este revuelco mediático que organiza la señora Zapata para sus propios intereses. Porque ahorita ya nadie se pregunta, ¿y cómo está la abuelita? Ahora, híjole, de veras, el mundo al revés. La abuelita ya va muy bien. A ver, esto de que le salgan escaras a los viejitos es muy común. Porque son gente que se muere en poco. A ver, una pregunta. Se le han atendido, se le han curado, y ya. Y no por eso tengo que ponerme a gritarle a los medios, por Dios santo. Una pregunta, Ernesto, a ver, estamos entendiendo uno, que la institución sí tiene médicos, sí dan servicio de médicos, y que la institución te permite llevar tú a parte personas, ya sea cuidadora, que es muy diferente, a una enfermera. Entendemos que lo que tenía la abuelita de Thalía era una cuidadora, más no enfermera. Pero ¿no te parece un poco riesgoso que la institución, cuando tiene una cuidadora, confíe ciegamente en que la está revisando, la está llevando bien, sin que la institución, ellos verifiquen con su personal que cada uno de sus pacientes está bien? Sí, ya les comenté. Van dos veces al día a tomarle los signos vitales y a suministrarle las medicinas que tengan que suministrar, porque no puede haber medicinas en los cuartos de nuestros familiares. Para eso está el área de enfermería. ¿Y no se dieron cuenta de las escamas que tenían? ¿No les revisan sus cuerpos? A ver, no van a llegar diario a desnudar a 53 viejitos, por Dios santo. Para eso tienen ahí a la enfermera o a la cuidadora, para que ella les diga, oiga, que se está escarando. Como en su momento sucedió con mi mamá, oiga, se está llegando. Ah, ok, la curaron, se le atendieron y ya. Bueno, pero es normal que una esté tan llagado, un abuelito, digamos, para mi gusto, digo, hay otra chica que sacó la madre también, por tantas llagas. No es cierto. No es cierto. Bueno, Laura me dijo anoche que había otra señora que sacó a su... Bueno, es que Laura dice muchas cosas para llamar la atención, discúlpenme. Ok. Y ya, esa es la parte en donde, a ver, yo les hago una pregunta a ustedes. Sí. Si todo está tan mal ahí adentro, como dice la señora Zapata, ¿por qué sigue ahí adentro, molestándonos a otros 52 viejitos? Porque ni en su casa la van a atender como la están atendiendo ahí, porque es un lugar de excelencia, porque le dan de desayunar, de comer y de cenar, sin que la señora mueva un dedo. Porque le tienen una enfermera ahí, porque a su abuelita no le ha dado COVID. Entonces, en vez de estar peleando, debería estar agradecida con el lugar, de verdad. Ernesto, otra pregunta. Sí. Según lo que estamos ahorita hablando, entonces, ¿podemos entender que la responsabilidad era de la cuidadora, que no reportó al lugar, ni a Laura Zapata, que su abuelita tenía llagas? Pues yo oí la entrevista que le hicieron a la cuidadora. Sí. Y ella dijo que sí le había dicho a la señora Zapata que su abuelita presentaba llagas. Y que además, Laura, le había dicho, pues, la señora Zapata, porque yo ni la conozco, solo le permitía cambiarle una vez al día al pañal, y que luego fuera y la sentara horas en el cómodo hasta que hiciera pipí. Oiga, eso es, por parte de la señora Zapata, ordenar que maltraten a su abuelita, ¿eh? Por favor, observen lo que la señora dice, se contradice solita. Bueno. También habían comentado, y queremos que tú nos digas, ya que tienes el contacto con todas las familias y con la institución, ¿cada cuándo iba a visitarle a la abuelita Laura Zapata y también Thalía? Una vez al año, en el cumpleaños, cuando les hablaba a todos ustedes para que le hicieran el circo mediático de, ay, cómo quiero a mi abuelita, y miren, aquí estamos con ella. Bueno, tenemos una carta que, a ver, adelante, Leito, con la carta. Dice. Licenciado Alfredo del Vaso. Esa carta la estamos haciendo pública, los 53 familiares y residentes que viven ahí, al gobernador del Estado de México, para que por favor intervenga, y ya le den. Ernesto, mira, tú no lo escuchas por el sistema, pero Leo nos va a leer los puntos importantes, nada más, Leo, de la carta que están mandando, por favor. Un momentito, adelante, Leo. Claro. Los residentes, por si algunos representados por sus responsables que vivimos en la residencia para adultos mayores, Legrán, señor Living, le pedimos, por favor, su ayuda inmediata para evitar que siga poniendo en riesgo nuestras vidas. Todos somos personas vulnerables, tenemos derecho a la salud, y por eso contratamos en este lugar, para que cuidaran de nosotros lo que hacen, en verdad, de manera extraordinaria. Ok, Leito. Bueno, entonces, ¿ustedes están quejando con el gobernador, con la gobernadora, para que haga algo al respecto? Le estamos solicitando su ayuda. ¿Está suspendido la residencia? ¿Funciona normal? ¿Entró mucha gente? Entró mucha gente. Con los protocolos, la institución, obviamente, los hizo que se pusieran en el protocolo inverso que le llaman, que es estos trajes de astronautas, sus caretas, sus KN-95, les hicieron pruebas rápidas, pero no es lo mismo una prueba rápida a una PCR, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos si esas gentes estaban infectadas o no, y entraron a hacer arbitrariamente inspecciones muy anárquicas. Es increíble. Ellos no abren sus oficinas para que nosotros... Uy, se cortó, ¿no? Bueno, hay una foto que tenemos, ¿no? Pero, pero, si van y irrumpen el lugar, y van en contra de todo lo que están solicitando, ¿no? De su tal semáforo rojo, aunque todo cerrado. Entonces, es el mundo al revés. Esto es puro influyentismo de esta señora que llegó a erupir la paz de nuestros familiares. Y les repito, si la señora está tan en desacuerdo de cómo tratan ahí a su abuelita, pues yo no sé qué hace ahí, adentro. ¿Por qué sigue ahí adentro? O sea, que por favor, ya. Bueno. Que vaya la señora Zapata del lugar y que le siga dando entrevistas y todo lo que quiera, pero desde su casa. Estas son las familias que están firmando para... Se va a llevar a cabo una demanda en caso de que alguno de los ancianitos o del personal que cuida a los ancianitos se llegue a contagiar. Así es, ¿verdad, Ernesto? Es correcto. Ernesto, te agradecemos en verdad que hayas hablado con nosotros, que nos hayas clarificado esta situación, porque aunque Laura Zapata es mediática, en una historia siempre hay dos partes. Entonces, esto... Les agradecemos en voz de los 53 residentes que ahí viven, que nos hayan escuchado, y si por aquí nos puede escuchar su hermana Thalía, le pedimos encarecidamente, de la manera más respetuosa, que hable con su hermana y que ya le diga que se salga, porque sí saben que la que paga todo es Thalía, ¿verdad? Ah, no, no sabíamos, no sabíamos eso. Claro, claro, Thalía es la que a través de sus representantes abogados en México, es la que paga la renta y la que pagaba a la enfermera. Lo dice, tienen que ver la entrevista que le hicieron a la... No, la vimos, la vimos, claro que la vimos, sí. Ah, pues ella dice que se retrasaba la señora Thalía con los pagos. Sí, la vimos, efectivamente. Ok. La enfermera, también la enfermera estaba diciendo una situación, que no le regresaba el lugar sus cosas. Sus pertenencias. Sus pertenencias, no sé si ya se las regresaron. Esa es otra cosa, pero viendo lo objetivo, la que paga aquí es Thalía. Entonces yo le, los 53 residentes, le pedimos de corazón que ya por favor le paren a este circo mediático y que nos dejen en paz y que le diga a su hermana que ya se salga, por favor. Bueno, aquí hay varios puntos bien importantes que tenemos en esta exclusiva que nos da Ernesto. Uno, que el lugar sí tiene servicio médico. Dos, que la responsable de haber dado a conocer a los familiares y a la institución era la cuidadora, que no es enfermera. Y que la cuidadora dice que sí lo había reportado, que las visitas de las hermanas Sodi a la abuelita son cada año. Bueno, ¿qué otra cosa importante hay que...? Bueno, que él está mandando mensaje a Thalía. Esta es la exclusiva, ¿no? Y gracias Ernesto por esto y Laura también, si quiere hablar, aquí está Derecho a Réplica. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, tenemos muchísimo y bueno, Thalía, si alguien le puede taggear a Thalía, por favor, que aquí tiene un mensaje de este señor. Y que paguen a tiempo. Y que paguen a tiempo. Es algo que tienen que todavía resolver. Bueno, comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.